¡Aquí, en una tarde gris, te vuelvo a ver después! De tantos años, vivo en el recuerdo Y fue, una casualidad, volvernos a encontrar Por esas calles, testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde, perdida en el silencio Nos encontramos los dos, llorando Y quise ver tus ojos, creer lo que en tu alma Dejaron al pasar, pasar No pude hacer más nada, tu vida no es la misma ¿Por qué tuvo que haber olvido? Porque en tantas distancias, en donde no hay distancias Si te puedo tener por mí Podría agradecerle a la vida Porque un día pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no interjaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no interjaste 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!